Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino basta 70 veces 7, tú lo vas a perdonar. Así que le doremos por esta palabra y deje que Dios toque el corazón de usted y el Señor se mueva con poder en esta mañana. Amén. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra y por todo lo que estás haciendo. Bendice a estos jóvenes y bendice su vida y las mentes tocan a los que van. Que ellos puedan entender, Padre amado, este perdón que tú traes hoy para ahí. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, oramos creyendo, declaramos que tu palabra es libertadora, tu palabra es hacer lo que tiene que hacer en los corazones y a rescatar a Dios, Padre amado, que tú vas a rescatar para el Señor. Amén. Muy bien. Aquí el Señor nos habla que Pedro le preguntó cuántas veces debo de perdonar yo a mi enemigo o a mi familia o a mi hermano, ¿cuántas veces? Y Pedro le dice que si 7 veces, Jesús le contesta, no le digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Tiene que perdonarlo. Pero claro, para que esto suceda, tenemos que nosotros, una de las cosas, creer en el Señor. Creer que Dios nos ha perdonado a nosotros mismos por nuestras actitudes, por nuestras cosas que hemos hecho malas delante de Dios y delante de esas personas y que hemos ofendido. Hay momentos que decimos, yo no he hecho nada, yo no he ofendido a nadie, yo no tengo por qué perdonarlo. Usted no puede irle. Tiene que entender que tiene que usted perdonar, tiene que usted quitar eso de su corazón y aunque usted diga que no he hecho nada, hay un Dios que nos va a hacer rewind, nos va a volver la vida para atrás y nos va a enseñar el tiempo que vivimos y el tiempo que estuvimos con Él y el tiempo que no estuvimos con Él y el tiempo que hicimos lo que hicimos. Entonces, usted, esos momentos usted los va a ver cuando usted esté ahí con Jesús, cuando usted esté ya en la presencia del Señor. Pero ahí no hay retorno, ahí no hay soborno, ahí no hay, pues, mi hijo, te perdono, entra al reino. No, no se puede. Por eso Dios dice que cada vez que tú tienes aliento de vida y estás caminando en este mundo, debe de entender que debe de ir caminando paso a paso con Dios, uniéndote a Él, acercándote al Señor y dejando que Dios haga lo que tiene que hacer contigo, tiene que moldearse, tiene que transformarse, tiene que cambiarte. Pero si tú no dejas ese cambio, el Señor que servimos es un Dios, tú, caballero, ¿verdad? Toca. No se mete como ese pajaraco que viene y se mete a las vidas, como le dije hace rato, y le mete unas legiones de demonios, siete, ocho demonios, y lo volteó completamente, de modo que usted está en la cárcel ahorita, de modo que usted falleció, lo mataron por lo que estaba cometiendo. Y ahora está delante del Señor. Y ahí, sí, ahí, se acabó. Si en un tiempo tuviste una oportunidad tú, Diego, y cuando ya estás muerto, ya no vas ahí, ya terminó, tu cuerpo está allí, ¿verdad, Diego? Y así es, nothing now. You can do nothing now. Porque tu cuerpo ya quedó inmobio, ya tu cuerpo no puede hacer nada. Lo que hiciste lo lograste, y lo que no lograste, pues no lo lograste. Entonces, tenemos que pensar que un día estaremos delante de ese Dios, ¿sí o no? Puede ser hoy, puede ser mañana, yo qué sé, puede ser en 20 años, puede ser en 90 años, qué sé yo, I don't know. Pero, sólo Dios sabe cuándo eso va a suceder. Por eso es que tenemos que ir mejorando nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Por eso es duro, ¿verdad? Porque no hay santo ninguno. Decía Jesús, le dijeron, hombre bueno, ¿y a quién llamas hombre bueno aquí? Pues Jesús le contestó. No hay nadie bueno aquí, sólo va todo mi Dios que está en el cielo. Hay bueno, pero la demás gente no son buenas, son sin vergüenza. ¿Sí o no? Actúan de un modo, actúan del otro, qué sé yo. Por eso el Señor ha venido a cambiar todo eso. Y Jesús, esta palabra, que nos la está dando en este campo de fútbol, estamos predicando a Jesucristo en este campo de fútbol, estamos llevando la palabra del Señor. ¿Para qué? Para ser mejores nosotros y cambiar nuestra forma de ser ya, ¿verdad Saúl? No sé lo mismo. Porque lo que es la desobediencia, y lo que es ser agresivo, no nos lleva a nada bueno. Yo fui luchador, aquí en Ciudad Juárez del Paso, y fui sucio. No era técnico. Los técnicos son más buenos, ¿verdad? Están con la gente y la gente con ellos y todo. Pero yo era sucio. Yo golpeaba, hasta a las viejitas las empujaba. ¿Qué te cuento? Hacía tantas pluralidades. ¿Verdad que sí que está feo, mi hijo? ¿Verdad, querid? Es que sonrió, ¿verdad? No es bueno ser violento, ¿verdad, querid? Porque no nos lleva a nada bueno, ¿verdad, Diego? Nos van a golpear o va a venir uno más grande que los otros y nos va a sonar. Ahora ya no nos suenan a puñetados, ahora nos suenan con unas balitas. Sacan un cohete y ¡tá, tá, tá, tá! Ya se acabó, mi hijo. ¡Ay, Sansón! ¿Dónde estás ahora? Están siete pies bajo tierra ahora, ¿ves? Se sembraron con una pistola ahora, ¿ves? Nada menos anoche, mi hija, la más chica, se quería ir a una fiesta a Juárez. Y en Juárez las fiestas no son buenas. Allá las fiestas las celebran a balazos. ¡Báilame! ¡Báilame esta rola! ¡Ven! ¿Cómo la ves? ¡Báilate esta! ¡Fum, fum, fum! Una balaza, ponte, llega, ¿qué pasó? ¡Maltito, mijo! ¡Mal paso! ¿Cómo viene? Con los pies por delante ya. Yo le decía a mi hija, no seas loca, no se vayas para allá. No hagas eso. Allá está peor ahorita, aquí está peor, más allá también está peor. Allá, 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 allá no, las personas no se invitan. ¡Se meten! No estaban invitados a la fiesta, ¿verdad, Dios? ¿Y qué pasó? ¡Se acopló! Pero está ahí un cohete ahí. Y dice, no, dice Diego, no, ¿por qué le digo nada? Ay, que ya te dijo, sale, vuelo. ¿Verdad? Porque está ahí un cohete ahí, ya te lo enseñó. Y yo, ¡ay, mamá! No, pues yo lo quiero hacer, muertito. Y como no quieres hacer, muertito, pues te caes callado. Y esa es sinvergüenza que, oye, es guiado por el demonio, por el mismo Satanás. Y viene a matar, viene a buscar, a ver quién se lleva, dos, tres, cuatro, amén. O un tonto que estaba ahí, que está metido con él, está entre la bola ahí, y tú estás celebrando la fiesta bien, y esa es sinvergüenza. Vino y dañó la cosa porque lo están buscando a él. Y por buscarlo a él, se van varios, cinco, seis, son muertitos ahí. ¡Halo! Amén. ¿Me está entendiéndolo? Amén. El hijo del diablo vive así, y actúa en esa condición, como su padre el diablo actúa, no como Jesús. ¡Halo! Pero sí, cuando lo agarran, que la ley lo agarra, hombre, ya quiere... No, pues, ¿sabes qué? Me arrepiento y que la... No, pero así no es la cosa, hijo. Ya te llevaste dos, tres por delante. Pero aún así, puede creer usted que aún así, papá del cielo, te perdona. Aunque hagas matado. ¿Sí o no? Era que dice la Biblia que él perdona. Pero eso no nos da ninguna a nosotros que lo hagamos. Es como David picó. Muchos dicen, ah, pues David tuvo otra mujer, y mató al viejo de la mujer, y bueno, y hizo tantas cosas. No, eso te lo pone Dios para que tú lo tomes de ejemplo. ¿Y qué hagas? Lo leas y lo veas con tus propios ojos, lo que hizo David. ¡Halo! Para que tú no lo comestas. Porque dice Dios que él no perdona eso, el Señor, eso lo castiga. El que está ahí deseando la mujer de otro, quiere practicar el pecado, el Señor lo castiga. Hay castigo para eso, amén. Viene poquetazo por ahí, viene en plaga, viene cáncer, viene sida. ¿Cómo lo ve? Cuando usted habla de mujeriego por ahí, que han nacido tanta porquería, es pecado, está pecando, y el pecado qué? ¿Muerte? ¿Y qué es la muerte? Cáncer. ¿Cuál es el cáncer? Sí, da. ¡Halo! ¿Viene, verdad que sí? Pero cuando usted hace las cosas gestas a Dios y cosas delante del Señor y le hace bien, ¿qué hay? Bendición. Porque el Señor envía bendición a aquel que está bendiciendo la obra de Él, a aquel que se está portando bien. Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá a Dios. Y es cierto. No somos santos, pero tenemos que alcanzar la santidad, tenemos que ser perfectos. Tenemos que ir a alcanzar todo eso que Dios tiene. Pero cómo lo vamos a lograr buscando a Cristo, buscando la palabra, oyendo la palabra, y siendo sincero con usted mismo. Que no se engañe usted mismo, que usted diga, no, pues el hermano Rivera no está aquí, no me está viendo, pues yo ahora sí ando, ando gozando acá, en la motita. ¡Por favor, señor! Vamos, estamos aquí ahora. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dejávan, está en una línea! ¡El hermano Rivera no me está viendo! ¡Aló! ¡No me está viendo! Pero ¿quién te ve, mi hijo? Dios y... Dios y hoy... vino a su memoria y tú dijo no pues ¿sabes qué? ya no lo voy a hacer porque ahora Dios tiene contra mí algo yo he hecho esto contra el Señor y el ojo de Dios como dijo esa hermana me está viendo entonces el que te castiga no soy yo el que te castiga es Dios amén el que te está viendo el que te va a juzgar el que va a hacer aquello contigo amén sí o no yo no te vi ni el árbitro que hoy te pitó no te vio ¿verdad? árbitro no lo vio así que pues el pobre no va a decir nada y yo voy a decir nada porque pues no tengo nada contra ti pero hay un Dios que tiene algo contra ti ¡jalo! sí Él lo tiene ahora contra ti porque sabe lo que has hecho y qué triste es y qué feo es pero a Dios no le gusta hacer eso porque Dios te parara y te pusiera de pie y te dijera a mí me revelara las cosas y te digo tú eres esto y tú eres aquello y cuando te empiezo a declarar lo que tú eres y dices ay hermano ¿usted es brujo? no, no soy brujo es que tengo a Dios conmigo y Él es el que va a revelar las cosas y que te desmascare Dios y te puede desmascare te puede decir esto eres tú esto eres tú y esto eres tú ¿aló? ¿será que sí? amén y que no se asuste pero hay que hacer las cosas bien acuérdense que si usted está enojado con su papá con su mamá o está enojado con su hermano o está enojado con alguien perdónenlo díganle perdón porque la hora nadie la sabe ni cuándo te vas a morir tampoco Dios sabe hoy estás aquí hoy puedes ir por ahí para abajo como siempre lo he dicho y en el trayecto desde aquí a tu casa que te vas a ir a bañar para arreglarte a ir al party o a lo que vas a hacer puedes morir puedes caer muerto en el baño puedes caer muerto en tu casa puedes caer muerto en el mismo camino ¿aló? 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 ¿sí o no? puede suceder ha sucedido pobres que se van de aquí están muertos ¿sí? pero Dios sabe lo que está haciendo con ellos y lo que va a pasar así que usted sea sincero con el Señor vea las cosas bien y sea sincero con el Señor y haga las cosas bonitas ¿sí? porque el que lo mira es Dios yo no lo estoy viendo a mí usted me puede contar una bacteria o la que usted quiera ¿está bien? pero el que ve las cosas y sabe quién es usted se llama Jehová se llama Jesucristo póngase de Dios te invito ¡Gracias por ver! ¡Gracias!